La Dirección Regional de Servicios Médicos de la CAA Costaricense de Seguro Social presentará este jueves ante la Junta Erectiva de la Institución un proyecto para disminuir la lista de espera en esta especialidad en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. La intención es que los 430 pacientes en lista de espera de los años 2010 al 2013 sean operados en cirugías vespertinas. De acuerdo con el director regional Luis Carlos Vega, esta es una iniciativa más que se espera concretar para la atención de los pacientes. Este año tenemos dos proyectos importantes, de hecho el próximo jueves tengo que ir a la Junta Erectiva para presentar el proyecto de reducción de la lista de espera de pacientes de otorrino. Los pacientes que se van a ver beneficiados son todos aquellos problemas que tienen alguna deformidad o desviación del tabique nasal y más o menos estamos abarcando pacientes del año 2013, 2010, 2011, 12 y 13, básicamente son los pacientes que se van a ver beneficiados en este proceso. Es un proyecto que de aprobarse se empezaría a trabajar en mes y medio y que tendría una inversión de 330 millones de colones. Todas esas pacientes son todos los pacientes que tienen pendiente una cirugía de otorrino, se realizan la cirugía a nivel del Escalante Pradilla y se resuelvan la lista de espera porque son pacientes que ya tienen varios años, hay que aceptar la situación actual que estamos viviendo, no es una realidad solamente del Escalante Pradilla sino es una realidad país. En este momento estamos tratando de resolver de una u otra manera este deber que tenemos con los usuarios. Entonces la población que se va a ver beneficiada son todos aquellos pacientes que están entre el año 2010 y 2013 en la lista de otorrino. Si todo sale bien sería en cuestión de un mes, mes y medio. Este proyecto tiene un costo total de 330 millones, eso es lo que vamos a la Junta Erectiva, que la Junta Erectiva apruebe este proyecto. El uso de las cirugías vespertinas en este hospital está dando buenos resultados y es una manera de brindar atención más pronto a quienes lo necesitan. Vegas explicó que la lista de espera es amplia y el problema es que la demanda es mayor a la capacidad sobre todo en infraestructura. El centro médico cuenta con solo 5 quirófanos pero hay 9 especialidades y 21 médicos cirujanos que requieren operar. Por esa razón esta opción de operar después de las 4 de la tarde se ha vuelto una forma de disminuir la lista de espera. El problema de las listas de espera tenemos alguna limitación, lo que es la infraestructura, tenemos solamente 5 salas de operaciones a nivel del hospital Escalante Pradilla, tenemos más de 9 especialidades quirúrgicas, más de 21 médicos cirujanos que todos necesitan operar y obviamente por ese desequilibrio entre la oferta y la demanda del espacio para la cirugía, es decir, la sala de operaciones, hemos echado mano, hemos utilizado lo que son las cirugías vespertinas o los programas vespertinos. Este proceso lo comenzaron a trabajar en otras especialidades, por ejemplo en ortopedia que había 600 personas en lista y que se logró disminuir significativamente. El año pasado se trabajó con la cirugía vespertina en ortopedia, se lograron resolver más de 700 pacientes, el plazo de espera que estaba alrededor de los dos años en promedio se logró reducir a 420 días, el plazo de espera, es decir, que pasamos de más de 900 días de espera a 400 días. Actualmente el hospital Escalante Pradilla tiene una lista de espera de 7.500 personas.